Música Siempre se van guiando por estos manuales que son populares Son de venta popular Entonces hay que tener cuidado Mucho cuidadito con todo esto, muy popular Porque aquí entre paréntesis quiero hacerles ver una cosa En un sentido Existe la ilustración Una cosa es ser un cristiano ilustrado Una persona que lee muchos libros Muchos libros Sobre la naturaleza de Dios Sobre la salvación Sobre el pueblo de Israel La cultura de la iglesia primitiva Como se lo comían los leones y todo esto Y que es el Espíritu Santo Ilustración Libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro No excesis bíblica Son dos cosas diferentes Claro, usted se ilustra mucho Empieza a escuchar a personas que hablan de la naturaleza de Dios El Dios trino Dios Padre Esto, lo otro, la encarnación Este se queda completamente asombrado La verdad es que esto va para el cielo Alto Depende Si está mutilando la palabra de Dios Y simplemente hablando de la grandeza de Dios Pero negando Doctrinas importantes De la Biblia Que son necesarias Para guardar la salvación Esa persona no entra Esa persona no entra Acuérdense de los judíos y los hebreos Que eran personas Que tenían a su cuidado el texto Más el texto hebreo Que ha llegado a nosotros Gracias A que los mismos que se oponían a Jesús Lo cuidaron Cuidaban, cuidaban ese texto Pero ellos no entraron ¿Por qué? Porque su doctrina era errónea Tenían una doctrina completamente errada No te sirve Cuidar mucho el texto hebreo O el texto griego Y después Pergiversar las escrituras El Señor lo dijo Aquel que cambie Que agregue o quite Quien puede agregar o quitar Del texto bíblico De los manuscritos originales Pues una persona que está en ese trabajo Y porque está en ese trabajo Va a entrar No Como me quites algo Yo te quito a ti del libro de la vida Y como agregues algo Yo te agrego las plagas Hombre Es que yo he estado cuidando El texto griego No Eso no es suficiente Has de ser fiel en todo No has de cambiar mi palabra Y estas personas Como estoy demostrando La cambian Bueno, seguimos aquí Ayúdenme Ayúdenme Padre Abraham Padre Abraham La condición final Es la que pondrá su parte Con los hipócritas Yo creo que por aquí Debemos tener nosotros Muy bien Todo esto está en internet Señores Bueno, ustedes lo tienen Ustedes lo pueden leer en casa Como hemos dicho otras veces Si hay alguna pregunta Son documentos Algunos largos Hay que leerlos detenidamente Para absorberlo Madurarlo Detenidamente Y contrastarlo Ojo Contrastarlo con esto Eso está ahí Hay que contrastarlo Con esto Primero esto Y vemos si ellos Dijeron lo mismo Y vemos que sí Entonces Vamos a ver Lucas Que dijo Justino Mártir En Lucas 12 48 Pero si No presta atención A nuestras Oraciones Y explicaciones Francas No sufriremos Ninguna pérdida No Ya que creemos O más bien Estamos persuadidos Que todo hombre Sufrirá el castigo Del fuego eterno De acuerdo al mérito De su acción Y A raíz de qué Dice Justino Mártir esto A raíz del siervo infiel Fiel que termina infiel ¿Por qué lo dice? Porque está diciendo Que una persona Que No actuó De acuerdo A la responsabilidad Que se le dio No se hizo No se hizo digno Del llamado Que se le hizo Bueno Va a sufrir A su vez Dice aquí Va a sufrir Un castigo De acuerdo A su A su mala obra No hiciste bien Tenías que ser Un maestro Que edificara Con oro Plata Y piedras preciosas Y no lo hiciste Entonces Entonces ¿Qué dice? ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¿Qué dice? Fuego eterno ¿Eso lo enseñó Calvino? No ¿Lo enseñaron estos Calvinistas modernos? No Este señor Que falleció Lo enseñaba No Lo negaba Lo negaba Cizaña Lo negaba Pero los padres Apostólicos Cizaña Lo negaba Pero los padres Apostólicos No hicieron eso En ningún sentido Entonces Señores La Biblia Tiene razón Tienen que dejar El calvinismo Herético En el que se han metido Y tienen que empezar A respetar Todas las páginas De la Biblia Todas 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 Todo lo que se dice aquí Es verdad Y no solo quedarse En Romanos 3 Porque eso No es ni siquiera Exégesis Eso no es nada Eso es Escoger el versículo Que a ti te gusta Y quedarte con él E ir pisoteando Y mutilando El resto de las páginas El resto de los versículos Están aquí Están aquí Y se están condenando Se están condenando Por no Hacerle caso No equilibrar La doctrina Creerla toda Muchos Porque han caído En el pecado Permanecen en el pecado Y no hay quien los saque De su pecado personal Que están Ustedes no hacen otra cosa Que entristecer Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Ha entregado ya Los ha dejado Correr A muchos de sus líderes Famosísimos En los púlpitos Hombre, claro Si tú te presentas Como una persona adinerada Bien vestido Con corbata Un buen púlpito Una buena presencia Pues pasas por una persona Piadosa Porque creen que Los herejes Y el diablo Se viste De mala manera Como un pordiosero Como un indigente Como un mendigo No El diablo no es tonto Y muchos de ellos Están condenados Y muchos de ellos Están condenados Pero ellos Están condenados Y están condenando A los que les oyen Mire hermano No me le haga caso A toda esa gente Usted no tiene Siempre lo diré Usted no tiene que creerme A mí Créale a esto Porque usted no va a creer Los versículos De Lucas 12 Mateo 24 Mateo 25 Con Marcos Mateo 13 Como están Porque no los cree Si dice eso Porque Porque no lo va a creer Y créale A los padres apostólicos Que ellos también Lo afirmaron Lo afirmaron Si Ellos lo afirmaron Estamos viendo A ver que dijeron En el siglo 1 Y el siglo 2 Tenemos los documentos Tenemos los documentos Yo se los estoy poniendo En castellano Porque usted es griego Y hebreo no habla Ni habla araimeo Ni sabe latín Bueno Pero hay quien lo sabe Porque Dios le dio La oportunidad de aprender Pero para que usted Lo sepa Y usted lo crea Usted lo crea Créalo No le estoy haciendo caso A estos señores Que viven muy bien Bueno A costilla suya Y otros que van adulándole Con sus canales Y sus cosas Aduladores El bufón de la corte Bueno Ahí está escrito Se lo estamos diciendo A tiempo Mira lo que se dice Por aquí Mira lo que se dice ¿Qué más se dice? Y lo hará rendir cuentas Según el poder Que ha recibido De Dios Claro Es que Dios Le da poder A un incrédulo Como también Dicen algunos Ese era el padre Ese era la madre Eran visitantes Era medio convertido Medio nacido De nuevo No había nacido Del todo Pero por Dios Por Dios No Siempre también Se lo diréis Son preparados Algunos de ellos Pero esto No tiene nada que ver Con títulos universitarios Ni doctorados Ni maestrías Ni licenciaturas Esto tiene que ver Con el Espíritu de Dios Que hay hermanos Que no han pasado Por una universidad Pero lo entienden bien Bueno Entonces Lo hará rendir cuentas Según el poder Según el poder Que ha recibido de Dios Claro Recibió un llamado Insistimos Ahora que nos encontramos Con esto Insisto en esto Han recibido un llamado Y se les ha dado Una responsabilidad Para que dé la ración Bueno Lucas es el que dice Para que dé la ración Mateo dice Para que les dé el alimento Hombre Que baile Ni que nada Ni que ritos Ni que cosas Es para que dé la ración La Biblia tal cual Y edifique A los hermanos Y no les estén prometiendo Un rapto ya Que no vino Y no va a venir Están yendo Algunos Con esta Este tema Este asunto De la pandemia Claro Están yendo Y son creyentes Y esperaban irse En un rapto Bueno Los que se queden Se quedan con secuelas Y allí lo dice Rendir cuentas Claro Porque ha recibido De Dios algo Como Cristo Insinuó Cuando dijo A quien Dios Ha dado más Más se le pedirá Claro De allí la condenación Eterna Padre Abraham Padre Abraham Ten misericordia De mí